Hola a todos, soy Sendan y ahora ya que poseo la Super Consola X, qué mejor momento para haceros un top 10 de juegos de Mega Drive, pero de los juegos que tenía o alquilaba cuando era un chaval. El orden en el que pondré los juegos no tiene nada que ver con la calidad del juego, sino para que quede un poco más bonito el vídeo. Y como ya podéis comprobar por la intro de este juego, para mí uno de los mejores juegos o el mejor juego de Mega Drive es este Comic Zone, y digo que es el mejor porque no hay nada que llegue a la calidad gráfica y jugable de este juego, no solo en Mega Drive, sino en Super Nintendo. Y encima venía totalmente traducido al español. Y el juego va de un escritor de cómics, el cual una noche de dormenta le cae un rayo y el malvado de turno sale del cómic, y este lo introduce dentro de él, teniendo que apañárselas para salir del cómic, saltando de viñeta en viñeta. El juego es un poco complicado ya que solamente te da una vida, aunque algunas veces el cómic te dice que esto no ha acabado aún y te vuelve a dibujar en el cómic, teniendo así una segunda oportunidad. Así que si tienes alguna Mega Drive, una super consola aquí o a otro sitio para jugarlo, os lo recomiendo encarecidamente. La única pega que puede tener este juego es que no es muy largo. Pero aún así, que esto lo mueva una Mega Drive es totalmente una proeza. En segundo jugar he puesto este Rocket Team Venture, ya que en su día lo jugué un montón de horas. Es un juego que en la primera fase parece un poquito sencillo, pero ya os digo yo que en la segunda ya se complica y es toda una locura. Técnicamente, sus gráficos o su jugabilidad es de lo mejor sitio que hay en Mega Drive. Esto es un juego de los que te encabezonas y hasta que dices me lo voy a pasar por Miss, no vas a parar. El apartado sonoro de este juego es una pasada, ya que tiene mogollón de medodías, ¿a cuál mejor? Os lo pongo en el número 2 porque me gustaría que probase este juego y me comentéis que os ha parecido cuando lo juguéis, ya que tiene un montón de fases con sus jefes finales que son todo un reto. Así que si ya te pasaste este comezón, dale caña a este juego, ya que vas a ver la potencia que tiene una Mega Drive. Y recomendaros que si tenéis una tele de estas del culo ancho la pongáis ahí, ya que muchos de los efectos que tenía la Mega Drive se pierden en estas televisiones modernas. Ya que los programadores hacían mogollón de truco para que estos juegos lucieran así de bien. Y si hay otro juego en el que le eché una cantidad inmensa de horas es este de los Picapiedras. Este es un juego con los gráficos muy bonitos y con una jugabilidad que te enganchaba de 2 minutos a 1. Recuerdo perfectamente que a este juego de la cantidad de horas que le llegué a echar, me lo llegaba a pasar sin que me matase ni una sola vez. Es un juego de plataformas aventura y es uno de los géneros que más me gustan. O al menos uno de los juegos que me gustaban cuando era chavalín. Así que si tienes ya una edad como la que tengo yo y tienes hijos entre 8 y 13 años, os lo recomiendo encarecidamente. Así que despegalos un poco del Fortnite y ponle este juego de los Picapiedras. Ya que este es un juego de cuanto más juegas, más te vas a enganchar y más se van a enganchar ellos. Así que si quieres correr una aventura con Pedro Picapiedra, te recomiendo que juegues a este juego de la Mega Drive. Así que intenta pasártelo sin que te coma alguno de estos tiburones. Y en el número 4 quería poneros un juego de lucha. Y qué más y qué menos que este Eternal Champion. Y me diréis por qué no he puesto un Street Fighter 2. Pues porque por aquella época tenemos el Street Fighter 2 hasta en la sopa. Y el que tenía una Mega Drive y tenía este juego, tenía el juego para rato. Ya que pasarse su jefe final era bastante difícil. Y aunque no tenía muchos personajes para elegir. Aunque por aquella época el Street Fighter 2 tampoco es que tuviese muchos personajes. Eso sí, este juego tenía una cantidad de golpes y de magias que más quisieron Street Fighter. Todo eso con unos super gráficos y una música de las mejores que había. Y un buen puñado de modos de juego. Recuerdo muy felizmente haber echado un montón de horas a este juego con familiares míos dándonos galletas en este juego. Así que dejaros de tanto Street Fighter y echaros unas partidas a este Eternal Champion. Y si hay alguno que dice que este juego, puesto que no merecía la pena, es porque no lo tenía, porque no tenía una Mega Drive o porque no lo había jugado lo suficiente. Ya que para aprenderte todos los combos y todos los trucos de este juego, tenías que darle mucha caña a cada personaje. Y cuando ya creías que todo lo tenía visto y te sabías todos los combos, resultaba y te enterabas que este juego también tenía fatalities finales. Y otra vez a engancharte fase por fase y personaje por personaje para descubrir los fatalities de cada escenario. Pero mejor que hablaros de los fatalities, creo que es mejor que os enseñe uno de ellos. Y es que así es como podías acabar si le dabas en el momento exacto. Así que ya sabes, si te gustan los juegos de lucha, dale caña de Eternal Champion en su versión de Mega Drive o en su versión de Mega CD que la música se escuchaba mejor. Otro de los juegos que jugaba bastante era este Cool Spot, o el juego de la pastillita roja, como lo llamaba yo en su día. Este es un juego de estos que no les puede poner ninguna pega, tanto sea en su apartado gráfico, en su apartado sonoro o en su jugabilidad. Por eso tiene que tener un hueco en este top y que mejor que en el número 5. Un juego de plataformas, de saltos milimétricos, con una cantidad variada de enemigos y muy divertidos. Cada fase de este juego es una pasada, tanto como está recreada, como la belleza en sí. Si no juegas a este juego teniendo una Mega Drive o una Super Consola X, estarás cometiendo uno de los mayores errores. Ya que este juego te puede hacer pasar muy buenos ratos. Decid que hay versiones por ahí publicitadas con el símbolo de 7up en la botella del principio. Y en otras, como la versión de este caso, pues solamente estaba la botella verde y nada más. El Cool Spot es uno de estos juegos que cuando lo ponías te dabas cuenta de la gran potencia que tenía la Mega Drive. Así que recuerda bien el juego este de la pastilla y échale unas buenas partidas. Y en el número 6 os traigo el Hostal y Doom. Un juego de plataformas, con unos gráficos estupendosos, una banda sonora de lo que era la serie y una jugabilidad bastante pulida para entretenerte varias horas. Un juego, aunque le veáis matemáticas en fact-it, es bastante difícil. Sobre todo para un niño que con aquella edad no le quedaba otra nada más que echarle horas y horas hasta poder pasarse ese salto imposible. O la típica zona que te trababas y no tenía manera de pasarla. Así que si te gusta el mundo de los Tiny Toon, o tienes hijos a los que le gusten estos dibujos animados, te lo recomiendo que lo pongas y te sientes a ver cómo se divierten con este gran juego. Y en el número 7, que mejor que el A-Warding 2. ¿Y por qué no pongo el 1? Porque el 1 no lo llegué a jugar, o por lo menos no lo recuerdo. Este es un juego que siempre aplicaba en los video clubs de antiguamente. Pero aunque el juego me gustaba bastante, no lograba pasarme más de 2 o 3 fases. Y no me preguntéis por qué, yo no sé si es que era muy manco, o es que el juego era muy difícil. Lo que sí sé, es que si el Comic Zone puede tener los mejores gráficos de consolas de 16 bits, este sería el segundo juego mejor. A lo que el tema de gráficos me refiero. Recuerdo haber visto la versión de Super Nintendo, y aunque estaba también más calcio bien hecha, los escenarios se verían más reducidos. Con lo cual lo hacía todavía más injugable. Este juego, la primera vez que lo jugué, fue en la casa de un amigo en un ordenador. Aunque no me acuerdo bien si era el 1 o este el 2. Lo que sí sé que es que mientras jugamos, también nos comíamos el salchichón que tenía colgada la madre en las paredes de la cocina. Así que si no estáis escuchando este gran amigo mío, ahora se estará echando una risa. Y en octavo lugar, os traigo el Horun Turbo. Juegazo que a diferencia del original, en este en cada fase vas mejorando el coche. Y que si que empiezas a conducir más a las primeras de cambio, tu pareja se irá con el otro conductor. Porque si, compites contra otro conductor con un coche blanco. Y aparte de tener que ganar este conductor, también tienes que huir de la policía. Que te estará agobiando cada dos por tres, dándote golpes en el coche para que pares el vehículo. Pero como el nombre del juego dice, tendrás un Turbo. El cual se irá recargando y podrás usar para así sacar la distancia a tu oponente. Y que al igual que el juego original, tendrás varios caminos, pero estos se irán dividiendo por etapas. Teniendo este unos cuantos finales alternativos. Tanto la música como la sensación de velocidad en este juego, es buenísima y de mucha calidad. Así que si quieres un juego para pasar un buen rato y pisar el acelerador a fondo, este es tu juego. Así que ya sabes, dale caña y no dejes que la rubia se vaya con el del coche blanco. Pero si lo que te gusta son los juegos tipo Zelda, Mega Drive tiene su juego. Que lleva de nombre Soleil. Y que para mí este juego es bastante mejor que el Zelda de Super Nintendo. Ya que de la manera que está planteado el juego, la narrativa de la historia, las melodías y sus jefes finales, son mucho mejores. Si a eso le añades que vas encontrándote unas mascotas, las cuales te van ayudando y cada una te da una habilidad especial. Y que las puedes intercambiar en cada momento, le da ese punto de juego que el Zelda no tiene. Con esto no quiero decir que el Zelda sea malo, simplemente este a mí me gustaba más. Así que ya sabes, si te gustan los juegos de Zelda y quieres probar algo igual o mejor en una Mega Drive, te recomiendo que juegues a este juego, ya que es una pasada. Bueno, y ya para terminar en el top 10, os quiero dejar con uno de los juegos más entretenidos de la Mega Drive y de las máquinas recreativas de aquellos años. Y no es nada más ni nada menos que el Golden Axel. En su primera entrega, ya que la primera entrega es la mejor de todas. Y aunque tenga una segunda parte y una tercera parte, estas dos entregas no le llegan ni a la suela de los zapatos a la primera. Esta entrega de Sega Mega Drive trae todas las fases y todos los enemigos de la máquina recreativa. Pero también trae un extra añadido, y es que trae una fase bonus más. Que es como un final verdadero de lo que sería el juego. Este es uno de los juegos a los que le guardo más cariño. Ya que era uno de los que me dejaba el sueldo o la paga que nos daban nuestros padres. Bueno, y ya pues nada más. Espero que os haya gustado este top 10 de juegos de mi infancia. Y que si os gusta este tipo de vídeo me lo digáis y que top quiere que os haga o de que otras consolas. Y nada más, como siempre, deciros que os suscribáis si queréis. Que veáis los vídeos al completo, ya que si no, no suben las visualizaciones. Y hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego!